Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Continúan los incendios forestales de grandes proporciones en la capital de la república. En esta ocasión, Pablo, me encuentro en el cerro colindante con el sector de las casitas. Bueno, se han ido construyendo una enorme cantidad de colonias. Ahí se miran esos proyectos habitacionales que avanzan por todo este sector. Pues aquí un incendio de grandes proporciones está consumiendo todo el bosque en la parte alta de este sector donde nos encontramos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Es una enorme cantidad de hectáreas que están siendo consumidas por el fuego. En este sector tenemos nosotros información que ya hay cuadrillas de los miembros del Cuerpo de Bomberos pero por otros sectores porque esto es inmenso lo que se está quemando en toda la parte alta de este cerro dejando pues destrucción a su paso en este lugar. También los vecinos de colonias como Hacienda Real y otros sectores que se encuentran aquí los vecinos de toda esta zona se encontraban pues sumamente preocupados porque las llamas al parecer estaban avanzando a la parte donde está habitada y que hay proyectos habitacionales en toda esta parte alta de aquí del sector de las casitas. Es prácticamente el fuego está contornando todo el cerro y quemando todo lo que encuentra a su paso en este sector. Sí. Sí, Raudales, es que vale la pena reiterar la preocupación de la población, es grande el incendio. Hacemos el llamado a los cuerpos que controlan estos incendios para que lleguen a apagarlos porque ambos son grandes. Estaremos detallando en las próximas emisiones informativas pero vamos de inmediato hasta hoy.